3 a 1 la pizarra a favor del equipo de los famosos en la batalla por la fortaleza a continuación por los famosos el tarzán de las arenas Jacobo García y por los contendientes el león azul Octavio Tavo González. ¿Concentrados? ¿Listos? 3, 2, 1. Experiencia de sobra que lo dejan todo por la comodidad la noche de hoy cosa seria la fortaleza está en juego familia hexatlón en septiembre llega a Telemundo así se baila donde 10 parejas de celebridades encenderán la pista de baile en una competencia sin igual ritmo desafíos y fuertes emociones prepárate a verlos como nunca antes ya lo sabes así se baila empuja el león azul fuerte 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 dale 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 cae primero a la alberca no lo pises venga ya viene Jacobo se lanza de cabeza eso ya saliste venga Jacobo a llegar primero al área de la puntería Octavio Tavo González que apenas se toque el balón el de San Antonio Texas a trabajar con la sexta feta ya llega el mexicano de Los Ángeles Jacobo García tiene la ventaja el león azul ya derriba uno Jacobo derriba otro mucha precisión se cae el tótem va a tener que colocarlo nuevamente también el esférico lanza el león tiene que colocar el tótem y una pelota sigue teniendo la ventaja Octavio Tavo González viene Jacobo viene Octavio derriba a Tavo y ahora debe derribar todos los tótems lanza Jacobo tiene que colocar los dos tótems y las dos pelotas tiene que derribar de la mesa ese tótem el que quedó sobre la mesa tiene que limpiarla totalmente lanza nuevamente Octavio y le queda ese tótem que todavía está acostado decide colocarlo sobre el cubo también puede hacer eso reglamentariamente válido lanza Jacobo derriba Jacobo le queda simplemente un esférico pero se cae el tótem y ahora el león azul simplemente debe trabajar con los sacos de arena derriba el primer cubo derriba el segundo lanza Jacobo y se cae el tótem debe colocar también el esférico regresa Tavo apunta derriba a uno de la victoria lanza Tavo y el segundo punto del equipo de los contendientes es del león azul 3 a 2 la pizarra se acerca el equipo de los contendientes se mete en la pelea y el tiempo del león 2.34